Siento humillado Yo lo comprendo Sí, la chiclín me Me acaba de ¿De qué hiciste vos? No, es que no humillación esa Me hizo sentir mal Pues vaya Ponga la cara de víctima No le queda No le queda No, no le queda Así como que han dormido Ah, es que esto Está grandecito, es que ahorita está chulada Creo yo, tiene bastante agua y todo Yo que el diablo de cabeza me tirara Loco Apurate, diablo Apurate vos, camina más rápido mi abuelita Es que los chuchos, camarón Sí, los chuchos me meten Miren niños, hoy no hay creciente Así que ni se vaya a tirar Bueno, hoy sí, tírense ustedes Este pey les tiene un amor a estos perritos De aquel día Viene la hueva Ahorita iba llegando con el carrito Ay, Dios Que me gusta que venga la hueva Porque ella graba del otro lado del río Ah, pero yo voy a estar Ah, si la Nayela nos va a tirar ¿Te puedes tirar con el vestido, Nayela? A ver No sé, piénsalo No Gracias a Dios, no No quiero Vérese, chuchito Espérense ¿No ha crecido, cama? No Está fuerte, nomás No, nomás está fuerte Todo bastante Chuchito No me metan en mi camino, por favor No, está limpio Sí, obvio Tiene como tres días Que no baja creciente ya Está bonito Qué diablo Qué bonito Está el río Mutualmente Chucho, pase, pase, pase Pero en los presos no hay agua Es que lo que pasa es que si se acabamos a ir a correr y todo eso Tome, tome, tome Tome, tome, tome No, es que si me quiero tirar ¿Y cómo te vas a tirar si falta el en vivo? ¿Y cómo diablo si van a ir a correr? Pero vos no vas a ir a correr Voy a poder ir a correr, pero no a mojarte Seguramente, no lo mismo es El maquillaje ¿Quién lo va a tirar? Chapeza como perro ¿Vamos a? No, no, no fui yo Chapeza Yo creo que ya viene la hueva bajando El diablo Ah, también Ah, ya viene mi amiga hueva ¡Eeeeh! Vaya Los que van a tirar, por favor, hagan una fila para allá Pasen, pasen empezando Los que no se van a tirar aquí en la bajada ¿Lo que no se van a tirar? Los que no van a tirar aquí en la bajada Los que se van a tirar aquí para allá ¿Me llevas esto? De la pena que sea Melisa Melisa Para allá, Melisa ¡Hueva! Necesito de su ayuda urgentemente La cuca No, no se apesta, me da un perro La cuca se tira No, no anda anda con el talón Ah, si no se ha bañado, tiene que mojarse Eso lo es menos para nosotros, las mujeres La cuca si no se ha bañado, se lo mojarse Ay, no es menos Yo aunque ande con el primer día, me tiro, hija Sí, pues yo también Con eso están a tu rival ¡Hueva, amiga mía! Allá viene el hecho Miren, miren la estela Así va a tirar Así va a tirar Erika 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 y se va a tirar de verdad ha cambiado vamos a ver Espérame, perrito. Téngamelo, mi amor. Agarrate el martillo. Vaya. Ahorita. La cadena apreciada. Ayúdenme, dénmele la mano a ella. No, yo no. No, tú puedes. Te vas a tirar. Ah, pues vamos. Yo me tirara, pero no puedo. Vamos. Vamos, Melissa. Bien cargadora, te ves. Sí, algo así. Sin modo, no me tocamos en las pantallas. Sí. Pero yo creo que están bien duraderas, que no se te van a... Sí. Ya, mi llena. Ay, la voy a dejar. Ya. Ah, que está liso esto. Ya vamos a llegar donde se van a tirar los bichos. Ya vamos. Ya vamos. Vamos a llegar a caídas. No te han llegado. y la medida sí como mi pobre que hace hermana hay balzado y vamos 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 a ver vamos a ver el salto de la mona vamos chica mía vamos a verla esa chica qué les pasó es que yo tiré la chaca y le dejó la caída vamos a ver a la ave y la en golpe le dio a la ave vamos vieja mira dale donde es ratinarte la peña dale 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 vamos vieja vamos vieja vamos vieja guírele 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 se regresó la ave guírele 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 ahí viene como se llama ella vamos 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 camarón no tengas miedo vamos camarón no tengas miedo son los guapos están tirando ahorita garrita son las musculosas ay no el diablo quiero ver a ver como se tira vamos a ver no se tiró de arriba mira el diablo vamos a ver ah pues no esa diablo que feo ahí viene el hermano de la chitlín esto es mi hermana dice la chitlín sin miedo y ahí tiene quien este mucho loco ya va a quebrar todo se tiraron ya no vamos tirase 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 la cara de todo medio risa los perritos picaron creo y yo creo que los perritos no creo no y no julio la juzgó pues no si no la tienta ese yogui es que como se parece a donde te pico es chuga papi papi si se la hizo no chuga que barbaridad vamos otra vez